Comienzo de la final de la cuarta generación y ahora viene el momento más importante de la quinta. Es el momento que todo el mundo está esperando. No paran de tuitear. ¿Qué tal venga tal equipo? ¿Qué tal venga tal equipo? Que estos dos estén juntos. Que los otros dos no estén juntos. Bueno, pero llegó el momento. La hora de la verdad. No tengo idea. No, yo tampoco. Jefe, vamos a arrancar a cada participante. Ahora le tocará a su equipo. Y a mí me gustaría ver primero de todo y darle la bienvenida obviamente a nuestro entrenador. El hombre que más sabe de preparación física. Héctor Tito Esperanza, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Tito los estuvo entrenando a todos los nuevos. Fue el que más los conoce en realidad. Y estuvo asesorando al jefe en las habilidades de cada uno. ¿Qué nivel tenemos, Tito? Muy bueno. Muy bueno, sí, sí, sí. ¿El mejor hasta ahora? Yo consideraría que sí. Hay mucha gente que vino preparada en varias disciplinas distintas. Sí, es verdad. Tienen un muy buen estado físico los chicos. Estuvimos asesorando un montón de cosas. Aparte del estado físico, la cabeza, cómo están para los juegos. Está bien, pero igual que se queden de todos modos. Que se queden todos de todos modos. Sí, sí, sí. Claro. Ahora, hay algunos, no quiero nombres, Tito, pero hay alguno de los nuevos que esté en un nivel físico superior a los actuales. No te voy a pedir nombres, es un secreto como un secreto profesional. Pero hay alguno que vos digas, mira, la verdad, yo creo que tiene el mismo nivel o superior a los que están. Y están ahí. Están muy parejos. Esta vez no voy a tener que subir a los nuevos y nivelarlos con los viejos. Están en un nivel muy alto los chicos nuevos. Tanto de los juegos, porque tienen mucha información y están muy bien físicamente. Bueno, perfecto, fue Tito, nuestro entrenador, el que lo asesoró. Muchas gracias, Tito. Tito lo va a seguir entrenando a todos, pero tú hablando con el jefe, hoy llegué. Tienes toda una carpeta donde decía la habilidad, la fuerza, el estado físico, la actitud frente al entrenamiento. Es el número uno, es el número uno. A la primera que voy a llamar, en este caso, es a Micaela Bicicote. Micaela, por favor. Ya póngase acá más cerca. ¿Qué tal, Micaela? Bien, muy bien. Bueno. ¿Tiene algún pálpito? Claro. Supongo que la remera verde. ¿Por qué? ¿En qué se basa la suposición? Y porque mi corazón es verde y hace mucho soy el verde y es verde. Y si vas al rojo, por ejemplo. ¿Recordamos que, por ejemplo, Flor Viña, que era corazón rojo, hubo una generación en la que arrancó en el verde? Sí, bueno, pero verde no. Nosotros no sabemos nada, Micaela. Estuvo hablando Tito con el jefe. El jefe estuvo analizando. Los equipos van a estar balanceados. Adelante. Un paso enfrente. Adelante. El jefe te va a hablar, Micaela. Da un paso, quedás sola. Vos con el jefe. Bienvenida nuevamente, señorita Biciconte. Espero que en esta generación no tengamos demasiadas discusiones. Y por lo menos que sean siempre con el respeto. Solo me queda desearles suerte en el equipo verde. Micaela Biciconte, primera confirmada en el equipo verde. Verde, mirá. Ahí está. Y no era la sorpresa. Estábamos esperando sorpresas. No fue la de Micaela. No, no, yo pensé que sí, pero no, 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 bueno. No fue la de Micaela. Decidió y dijo verde, verde. Sí, siendo brócoli, Micaela, entonces. Micaela Biciconte confirmada en el equipo verde. Bicampeona y en ese momento de Flor Viña. De Flor Viña, venga, Flor. ¿Dónde está? Venga, Flor, acá está. Flor Viña actualmente verde. Está jugando la final para el equipo verde. ¿Te hallaste? ¿Le agarraste gustito al verde? Muy buenos compañeros y capitanes excelentes, pero bueno, el rojo es el rojo. El rojo es el rojo. El rojo es el rojo. Adelante, Flor Viña. Ahora, esta decisión afecta a la quinta generación. ¿Jugará en el equipo en que está jugando la final? ¿O volverá a su equipo? Que ya dijo, mi corazón, es este. Como bien lo han dicho, como bien lo han dicho, sí señor. La señorita Viña ha sido del equipo rojo y también del verde, como ahora. Y el de esta quinta generación le tocará desplegar toda su habilidad en el equipo rojo. Aquí, luzca la camiseta aquí, Florencia. Luzca, luzca la camiseta aquí. Aquí mismo, esta es la foto. En la quinta generación, Flor Viña será roja. Y tiene la posibilidad, como te dije, de salir campeona dos veces seguidas, una vez en cada equipo y volver al equipo. Exactamente. Primera vez que pasa el combate. Primera vez que pasa el combate. No sé si en algún otro combate habrá pasado, pero esto es histórico. Es el turno de Bruno. Venga Bruno, venga, venga acá. Bueno, Bruno, que ahora es verde. Está jugando la final para el verde. Bruno, un paso adelante y hable con el jefe. Señor Sainz Michelli, el otro día dijo que usted se siente verde, pero que de todas maneras jugaría con la misma pasión en cualquier equipo. Por esa razón he decidido que en la próxima generación de combate usted va a jugar para el equipo verde. 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 Equipo verde. Para Bruno. Paio, póngase la camiseta. Aquí la foto totalmente es la misma. La de mujer. Y se puso la de mujer. Esa es la novedad. Jugará con casaca de mujer. Adelante, Paio. Venga, Paio. Vaya, vaya, Bruno. Muchas gracias. Mirá si pasa el estilo. Paio pasa al verde. Sería una sandía, literalmente, con el pelo así. No me molestaría. Me llevo bien con los chicos. Adelante. No me molestaría, dijo Paio, que ya fue verde también. Jefe. Sí, señor. Un gran jugador de combate que en la quinta generación le tocará jugar para el equipo rojo. 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 Equipo rojo para Paio. Sí, en el rojo. Y ahora es el turno de Bianca. Y Pascuales. Acérquese, Bianca. Ahí, ahí, enfrente. Al medio. ¿Qué dirá el jefe? Casi finalista de combate en la quinta generación. Jugará para el equipo. Verde. Verde. Verde para Bianca. Aquí póngase la camiseta. Esa es la foto. Todos, por favor, se ponen la camiseta. Sí, sí, sí. Es el turno. Muy bien, Bianca. El verde. De una de las finalistas. De Paula. Que por el destino quedó en el rojo. Pero, ¿quién te dice? Así pasa el verde. Hoy estuvo así de pasar. Será ahora el momento, jefe. Casi la señorita Amoedo juega esta final en el equipo verde. Pero la quinta generación será del equipo rojo. Paula el rojo. Sigue roja Amoedo. Es el turno de Nicolás Oquiato. Que viene y se acerca. Ahí se va Paula. Ya sabemos que Flor Viña, la novia, está en el rojo. Exacto. Flor Viña es roja. Paula es roja. Paio es rojo. Jefe. Bien, pero para la competencia aquí no he evaluado ningún tema de pareja. He resuelto que el señor Oquiato vaya al equipo rojo. Rojo. Oquiato sigue siendo rojo. Ahí se coloca su casaca y ahora es el turno de otro finalista. Mientras Oquiato se toma su tiempo para ponerse la camiseta, viene Gonzalo Gravano. Gonzalo Gravano. Adelante. Señor Gravano, la quinta generación jugará para el equipo verde, verde. Gonzalo sigue siendo verde. Sigue verde, sigue verde el color de la fuerza. A ver qué tal le va ahora a quien quedó eliminado el viernes pasado. Sí. Muy querido por compañeros y rivales. Martín Piti, Martín Piti, señor Martín, en la quinta generación, va a jugar para el equipo verde. Verde mantiene el color para Martín en la quinta generación. Pesa la casaca y se pone la camiseta verde para Piti. Y ahora es el turno de un regreso esperado. Estoy hablando de super Martín Piti. Martín Piti jugó en el rojo, Martín Piti jugó en el verde. Tiene experiencia en los dos. Jefe. Así es, señor. Aunque estuvo en ambos equipos, en la siguiente generación será del equipo verde. 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 Martín Piti es verde. Y es el turno ahora de una de las nuevas vieritas. Sí, sí, estoy hablando de Estefanía Bessi. Estefanía que fue codiciada. Más de un equipo dijo, la queremos en nuestro equipo. Fue una demostración de trapecios y dijeron los participantes, la queremos en nuestro equipo. Bueno, jefe. Y así es, señores, por su rendimiento, es resuelto que va a competir para el equipo rojo. Será roja entonces. Entonces, aplaude Payo, aplaude Flor, aplaude Oqueato, aplaude Paula, aplaude Virginia. Estefanía Bessi, roja. Roja. Es el turno ahora de... Azul. Adelante, Azul. Adelante, Azul. Azul que había tenido unos tweets polémicos. A ver en qué equipo juega, jefe. Y aunque tiene fan de ambos equipos, solo se pondrá una camiseta y será la del equipo verde. Verde. Azul será verde. Verde, azul, entonces. Se coloca la casaca, brócoli. En sus tweets yo había leído que era hincha del equipo verde. Sí, 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 sí. Había un par de tweets hacia un par de tweets. Así que será como Daniel Osvaldo en Boca. Esperemos que con mejor suerte jugará en el equipo del que es hincha. Es el turno de el último que está todavía en juego. El señor Ramiro Nayar. Finalista para el equipo rojo. Veremos a cuál le toca en la quinta generación, jefe. Hoy finalistas y señores, ha ganado experiencia y habilidad para continuar en el equipo rojo. Sigue Ramiro Nayar en el rojo. Y ya va quedando menos gente, sí. Menos participantes para cruzar. Y si pasó Ramiro, ahora tiene que pasar Nacho. Nacho Nayar. Nacho Nayar. Que estuvo en el equipo verde en la cuarta generación. Nacho que despertó pasiones a favor y en contra en el equipo verde. Es muy polémica su actuación. ¿Cuál es tu pálpito? ¿En qué equipo te gustaría? ¿En qué equipo te gustaría estar? La verdad, en los dos me tratan muy bien, pero quiero estar con mi hermano. Quiero estar con mi hermano. Su deseo no es más tener esta carta que tenían de... A mí, dame bola. Esta carta que tenían, que uno se podía parar atrás del otro, se acaba eso. No importa, mientras esté con él voy a estar bien y voy a ser feliz. Eso es lo que vos quisieras, pero hay que ver qué tiene que decir el jefe. Señor Ignacio Nayar, usted fue uno de los últimos eliminados del equipo verde en esta cuarta generación. Y muchas veces inmune a la hora de las nominaciones. En la quinta generación... Mirá que como mira Micaela, cruza los dedos Micaela, jefe. Va a participar... En el... Equipo... Rojo. Rojo. Va al rojo. Mirá, saludó a la hinchada. ¿Qué hizo corazón? ¿Qué hizo corazón al rojo? Besa la camiseta roja. No. Besa la camiseta roja. Besa la camiseta roja. Besa la camiseta roja. Mirá que gana de provocar. Mirá lo con la roja. Mirá. No. Besa. No. Besa. Mirá el equipo verde en las caras. No lo pueden creer. Mirá las caras. Hace montoncito, Gonzalo. Esa la roja. Y ahora es el turno de Josefina. Josefina, sí, adelante. Ahí está Josefina, atrás tuyo. José Cacha. ¿Será? ¿Será como Peter Pan verde o será roja? Será seguramente una dura competidora del equipo verde. 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 Como Peter Pan. Como Peter Pan. El destino que hizo, eh. Es el turno ahora de una madre de la nueva. Vea, Andrea. Andrea, profe de trapecio también. Claro. También muy querida. Todo el día. Estuvo demostrándose. Para la acrobacia. Quiero mi equipo, jefe. Andrea Camacho. Bienvenida al equipo verde. Verde. Andrea será verde. Aplaude Bruno. Se puso de pie. Celebra Molinari. Andrea Camacho es verde. Y ahora. Ahora es el turno de Francesca. Que no sabe el apellido, eh. De Italia, pero no sabe dónde. Y también, señores, le doy la bienvenida a Francesca. Pero para el equipo rojo. El equipo rojo. Para el equipo rojo. Polémico. A Francesca. Jugará en el rojo Francesca Valentinotti. Junto con Occhiato. Dos italianos. Dos italianos. Claro. Y ahora es el turno. De Emiliano. Santa Oficina también. Nuestro hombre está en fondo. A ver, jefe. Jefe. El señor será un avid representante del equipo verde. El equipo verde. Para el verde celebra. Está contento. Sí, sí, sí. Y ahora es el momento de John. John. John Kelly. ¿Para dónde irá John? Será rojo, será verde, será verde, será rojo. Queda solo una camisa verde. Sí. Solo una camisa verde queda. Jefe. ¿Qué le dice a John? John, bienvenido al equipo rojo. Rojo. Rojo, John. Rojo, sí, sí, sí. Para el rojo. El rojo internacional que tenemos. Nos quedan tres. Nicole. Es su turno. Nuestra boxeadora, Nicole, jefe. A rojo. Bienvenida al equipo rojo. Rojo. Rojo para el gol. La vamos a ver en el aqua box con Mika. Y ahora tienen que acercarse los dos últimos. Todos, todos. Con Pitu y acá, mira. Adelante. ¿Qué pasará con Pitu? ¿Qué pasará con Agustín? ¿Quién va a cada equipo? Uno será rojo, uno será verde. Los dos son excelentes atletas y acróbatas. Jefe. Bien, evaluado los rendimientos. Y este jefe resuelve que Agustín será del equipo verde. Verde. Pitu el equipo rojo. Sí, señor. Y así quedan conformados. Vengan para la foto. Vengan para la foto. Vengan para la foto. Así termina el combate. Esta es la foto de la quinta generación, Tiago. Arranca en una semana. Arranca en una semana. Esta mañana continúa la final en vivo a las cinco de la tarde. Cuando digamos, esto es el combate. Arranca en una semana. Arranca en una semana. Gracias. 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 Gracias.